Hey, hola amigos, aquí voy el día de hoy, estamos en Rogue Legacy 2, estamos en el nuevo juego más 5, por primera vez vamos a tratar de completar la ciudad de la Agartha y ver si podemos encontrar a McPrime, una vez más, este va a ser el último episodio, el último episodio antes de que me vaya al pequeño break de Rogue Legacy, es que tenemos aquí al boxeador y tenía algo de tiempo que no jugábamos con él, lo quiero subir un poquito de nivel, tenemos a Lady Katie Quinta y nos salió una muy buena reliquia. Ah, de hecho creo que no está tan bien como pensaba, ahorita que lo estoy leyendo mejor, pensaba que lo que hacía esta reliquia era darnos más probabilidad de sacar supercríticos en nuestros golpes, pero no, es solamente en los golpes con hechizos, entonces pensaba que iba a ser muy bueno, porque el boxeador después de cierto número de ataques empieza a sacar críticos automáticamente, después de cierto número de combos, pero ya que no va a aumentar esto nada, Dios, mete por ahí arriba, y destrozadísimo, perfecto baby. Dependiendo que haga esa porquería, vamos a utilizar un poquito nuestra habilidad, wow, que hace daño esa porquería, casi nunca he utilizado esa habilidad. Vamos a girar, sí, se lo imaginé, vean ahí están los, hmm, igual y también aplica para los golpes normales, ahí sale un supercrítico y no son tan comunes. Pero bueno, tenemos un boxeador un montón de vida, y el boxeador es siempre muy muy divertido de jugar, así que vamos a ver qué tal nos va con esto, ¿vale? Pero último, antes de que empiece con otra serie, ¿ok? Y ya después hacemos un descanso y regresamos con nuevo, vamos a 5 después. El set sanguíneo, bueno, el casco sanguíneo 4, estoy feliz con ello, vamos a tener un poquito de cuidado aquí, vamos a darle con todo y vamos a ver, Bueno, ahorita, boom, empezamos los críticos, oh baby, esas críticas son muy satisfactorias, el combo se nos va súper, súper rápido, lamentablemente ya no podemos hacer nada ahí. Por los ataques de los enemigos más gorditos, y de hecho, si así lo quisiéramos, podemos matar a estos a punta de golpes hacia arriba, pero creo que... Ah, sí, por cierto, es otra cosa que siempre se me olvida mencionar del boxeador, que mientras el enemigo no esté atacando, podemos movernos a través de ellos. Hay ciertos enemigos en los cuales no podemos porque se consideran que siempre están atacando, por ejemplo, los cuadros, se considera que siempre están atacando, entonces no podemos hacerles, no podemos atravesarlos, aun cuando están completamente quietos antes de empezar a girar por todos lados. Así que hay que tenerlo en cuenta, vamos a echarlo de arriba y lo reboté, y bueno, salió al final bien, pero no sabía que me iba a rebotar en la cara. Ok, vamos hacia abajo. Por ahora el castillo sigue siendo relativamente similar, ya no hay más cosas que podamos agregar para aumentar la dificultad de... ¿Cómo decirlo? Disculpen. Pues no le di a la estrellita que quería darle, y vamos a matarlo, perfecto. A mí me gusta aumentar la dificultad como lo hicimos en las últimas ocasiones con la Ciudadela. Y con Axis Mundi. Pero lamentablemente no tenemos más de esas todavía. Tal vez vendrá en una actualización de algún punto. Dios mío, reverendo Drancaso me metió. Nos curamos 90 de salud por enemigo, así que es la gran cosa, pero aún así. Fue bastante el daño que nos metieron ahí. De más o casi 300 de daño en un solo golpe. Así que podemos calcular de una buena manera. Disculpen. Dios mío. Podemos calcular de una buena manera cuántos golpes podemos resistir. En dado caso. Que sea necesario. Oh, Dios mío, vete para allá. Y pégale por ahí eso. Y rebota. No, eso no esperaba que rebotaras, pero... Contra enemigos que se mueven muchísimo. Como es el caso de los cuadros. Es un poquito difícil mantener eso con el boxeador. Mantener buen daño con él. O estos amiguinos que... Uh, los exploté a los dos, eso estuvo súper cool. Ok, no pierda salud. No debería ser demasiado difícil, pero... Lo podemos arruinar súper fácil. Ahí está. No tan difícil. Pero aquí tenemos otra runea. Daño crítico. Uh, bueno, vámonos. Las trampas no nos hacen demasiado daño ya, pero necesitábamos no ser golpados para obtener lo que necesitábamos. La runea. Bien. Y tenemos pollito, así que todo perfecto. La partida va bien realmente. Tenemos vida máxima. Si encontramos un par de reliquias interesantes, el boxeador se puede convertir en una verdadera máquina de matar. Pero ya veremos. Pero sí, tenía muchas ganas... No veo ninguna grieta. Creo que no hay nada aquí. Ok, un cuarto un poquito extraño. Realmente roguelga sí me gusta muchísimo y a veces tengo demasiadas ganas de jugar. Tenemos que ir al revés de la tubería, si no estoy mal. Entonces, por ejemplo... Ay, Dios. Esto hacia abajo y hacia acá y hacia arriba. Hacia abajo. Hacia acá. Hacia arriba. Hacia acá. Ok. Wow. Algo así. Probabilidad de supercríticos. No tengo ninguna de esas runas equipadas y por eso me refiero con que nuestros supercríticos no son comunes. Así que tal vez sí nos está ayudando por ahí la reliquia. Pero sí, roguelga sí. Me encanta el juego. Es muy... De nuevo, lo vuelvo a mencionar como algo positivo. Es muy adictivo. Simplemente tengo un cerebro de monito, ¿saben? Me gusta ver los números subir. Obtener más oro. Seguir mejorando mi personaje. Cada que encuentro un cofre, mi mente demonica está como... Oh, sí. Otro cofre. Y así con todo en Rock Legacy. Todos los incrementos que puedes tener. Ah, no, vení. Eso va a ser un poquito molesto. A ver qué van a disparar. Ay, no puedo mantener esto mientras salto, ¿saben? No, sí puedo, pero me refiero a que yo físicamente... Físicamente es un poquito complicado porque los dos botones están juntos. Uh, ok. Tranquila. ¿Vas a girar? No, interesante. Me voy a pegar yo aquí. Ah, quería conservar mi combo, pero no. Ah, no le di. Ok, no debería tardar nada en morir, pero... Para allá. Y tú me puedes pegar ahí. Probablemente, desgraciado, logré pegarme. Me lo puedo creer. Para allá. Pero, pégale a esta y no va a poder salir de ahí. Y todo bien. En cuestión de nivel, creo que todavía estamos bastante bien. Los enemigos son nivel 540, valgo por el estilo. Gilded Helm 2. No, molesta. Yo no hemos jugado ninguna partida para recolectar recursos. Oro. Más que nada. Bien. ¿Muertos los dos? No, solo muerto la estrella porque el cuadro. Dios mío, la cantidad de vida que tiene. Tenemos el lago seco en la parte de abajo. Así que ya no podemos ir mucho más abajo de esa zona. Vamos a esperar a que ataque. Y así. Armamos nuestro combo tranquilamente. Y le damos un crítico en la cara a esta amiguita. Cual es perfecto. Crítico en la cara también a ti. Y bien. No nos salieron muchos super críticos. Uh. Ah. Ok. Los combos se resetean entre salas. Estoy muy feliz. Hay que tenerlo en cuenta. Hmm. Podríamos cambiar nuestro ataque por este. De hecho, no estaría mal. Porque aunque la habilidad hace bastante daño. Más del que esperaba. Bueno, es como DPS. Es básicamente lo mismo que hacemos con el boxeador, ¿saben? Solo con un poquitito más de rango, entonces. Tal vez no sea lo más útil del mundo. De nuevo, las trampas no nos hacen demasiado daño todavía. Así que. No tengo muchos problemas. Al menos con estas trampas. Obviamente, mientras más vivimos. Mientras más. Eh, alejados. Mientras mejores biomas. Biomas más alejados, vamos a llamarlo. Biomas más avanzados. Pues, recibimos más daño de las trampas. Nota que este es gracioso. Ok. No importa que haya desatacado. Te voy a destrozar. Criticados en toda la cara. Criticados en toda la cara. Por ahí salió un super crítico. Sí, sí, sí. Yo creo que la religión nos está ayudando en ese sentido. No, de hecho, no se resetean. Solo se... Tarde mucho en atacar, aparentemente, cuando entrar a la borsal. Bien. Vamos a ir para allá. Pierdes todo el combo, pero haces daño dependiendo de la cantidad de combo que tengas. Eh, uh, sala de reliquia, baby. Vamos a ver qué podemos obtener por acá. Mmm... Ah, bueno. Podríamos irnos. De este mundo con el 30% de oro, lo cual puede ser muy bueno. Oh, la otra sala de reliquias. Perfecto. Mana realmente no me interesa para nada. Bloquear ataques no me interesa para nada. Esto es daño mágico por enemigo derrotado. Daño mientras estamos en el suelo. Es mejor que nada. Vamos a dejarlo así. Con este personaje. Porque podemos quedarnos... Eh, si le estamos pegando a un enemigo, nos quedamos en el... Eh... Nos quedamos flotando. Hasta que el enemigo muere. Si así lo queremos, entonces. Ahorita verán a qué me refiero. O sea, podemos saltar y empezar a pegarle y nos quedamos ahí todo el tiempo. Y entonces se nos antoja. Ay, Dios. Uh-huh. Ok. Seguimos con el combo. Súper críticos por toda la cara. Y eso estuvo bastante bastante bien. Apoyo que no necesitamos. Y, uh, nos salió algo. Crossing Helm 3. En un cofre de madera normal. Es perfecto. Mientras más avanzamos en el nuevo juego más, los cofres de madera cada vez más comúnmente nos dan pedazos de... Y... ¿Se murieron los dos? ¿Por qué sé que no se murieron los dos? Aparentemente sí. Pero sí. Nos dan más objetos en los cofres de madera. Normalmente en los cofres de madera casi siempre nada más hay... Dinero. Los cofres de plata son los que normalmente tenían equipo. Pero mientras más aumentamos el nivel del castillo... Obtenemos más y más en cofres de madera. No, molesta. Pero como no estoy subiendo ahorita de nivel mucho los sets porque cuesta ya muchísimo... Realmente... Prefiero el oro. Uh, ok. Uh, este es un lugar perfecto para aumentar mi combo, baby. Y destrozármelos a todos. No, mejor que lo esté aquí arriba pero todavía era combo así que murió súper, súper, súper rápido. De nuevo debería de cambiar probablemente mi habilidad. Creo que hace más DPS que yo pero no estoy 100% seguro. Además no tengo que mantener el combo ni nada por el estilo. Veamos. 147 por golpe. Hace más daño que yo, de hecho creo que hace más daño que yo incluso con el crítico del combo acumulado. Hay demasiados cuadros en la Ciudadela y los detesto como no tiene ni nada. Ya no hay enemigos que son más fáciles de... No, hay clases con las cuales son más fáciles de lidiar esos... Esos cuadros. Pero con el boxeador no es muy sencillo que digamos. De hecho podemos obtener mana bastante rápida, ¿no? Para DPS no está en nada de nada mal. Ok, tal vez lo conservan. Aunque tenemos que estar algo cerca del enemigo al cual no me encanta. ¿Tiene ahí? Sí, bien. Estoy en una mala posición. Ahí está. Logramos matarlo antes de que salieran las flamas. Y por ahora todo bien. De nuevo podríamos... Hacer esto. Bueno, ya se fue a una plataforma de arriba, pero bueno. Ok, muerto. Muerto. Lado equivocado, amiguita. Y muertísima. Tenemos ya casi 100.000 de oro. Y realmente no hemos pasado por mucho en la Ciudadela, ¿sabe? Dios, el cuadro es lo que me está molestando más aquí. Uh, leí sin querer al cuadro. Tenemos mucho rango en la parte de atrás del golpe. Lo cual es un poquito raro, obviamente, pero... Llevarlos a las trampas es muy satisfactorio. Así lugar a dudas. ¿Vamos? Sigue el combo, sigue el combo, sigue el combo. Destrozado. Yo me destro... Ahora me destrozó. No lo maté con 3 golpes. Con combo. Wow. No, con combo sí que hago más daño. Pero lo tengo que mantener, lo cual es... Un poco difícil en algunas circunstancias. Vamos a ver si los podemos matar antes de que lleguen conmigo. Sí. Sí que podemos, baby. 30 de combo es el máximo. Ah, pensaba que no me iba a dar ahí. Ok. Tremendo combo que tenemos ahí. Ataca. ¿Vamos a atacar otra vez? Shup. Aunque un combo al máximo, tardo un par de golpes en matar a estos amiguitos. Uh. Bien. Y... Perfecto. Uf. El boxeador es muy bueno. Me gusta muchísimo. No sé por qué no lo he jugado más. Creo que ahorita era de mis niveles más bajos. De hecho, estaba pensando en que podría ser cuando ya acabe todos los nuevos juegos más algo. Que de hecho, si no estoy mal por ahora, hasta que algo haya una nueva actualización de Rogue Legacy, este es el último que puedo hacer. Porque todavía no tenemos a Tual Prime. Pero estaba pensando que después podemos hacer partidas con una sola clase. Vale. Una clase que vaya a todos los biomas. Porque es algo que no he hecho. Por ejemplo, un bardo o roquero por la ciudadela, un bardo o roquero en Axis Mundi, y así sucesivamente. Creo que sería interesante, aunque matar a ciertos jefes con el bardo, por ejemplo, podría ser bastante difícil. Me estoy arrepintiendo nada más de pensarlo. Y tenemos toda la ciudadela completada. Así que nada más nos queda ir. A ver si podemos contra la Mike Prime. Que en el nuevo juego más 5 probablemente tiene ya bastante más salud. Un daño asqueroso. Pero... Es lo que hay que hacer. Es la misión que tenemos en esta ocasión. Ok. Oh, no. Vamos a ver si. Oh, si va a llegar acá. Bueno, si y no. ¿A qué vas a saltar, desgraciado? Pero... Uh, quedaste en una posición perfecta para darte un montón de combos. Quédate ahí. Sigo con combos. Oh, y está siendo derretido. Vamos a resistir el combo. Seguimos ahí. Bien. Uno. Y dos para allá. Yo me quedo arriba dándole con todo. Ok, está siendo un poco complejo. Sí. Uh, pero te quedaste en el lugar perfecto para darte un montón de críticos. Uh, sí. ¿Sabes qué va a ser eso? Vamos a pegarle para resistir el combo. No, no logré resistirlo y se logró voltear el implico. ¿A qué vas a saltar? Esto es acá. Podemos utilizar nuestro final de combo, por cierto. Es un poquito complejo realmente. Hacia abajo. Hacia arriba. Ah, debí hacer otro salto sin más. Voy a tratar de quitar lo que pueda aquí. No debí saltar. Ok. Aquí arriba no nos hace nada. Salto. Lamequiano. Destruimos nuestro combo, pero destruimos los proyectiles. Tengo que alejarme lo más posible porque van a ser cuatro flamas. Dios mío. Ok. Vamos a acabarnos nuestro mana. No puedo quedarme ahí. Salto, salto. Combo hacia arriba. Y quédate ahí. Perfecto. Ya tengo la vida inicial del combo. Uh, estaba caído. Sí, pero aquí la voy a pegar ahí. Sí, sabía que iba a lanzar las dagas. Uh. Logramos conservar el combo. Quédate ahí. Bien. Seguimos, 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 seguimos. Ok. No. Pensaba que todavía podía resistir a otro golpe. Y el dash hacia atrás fue sin querer. Mis dedos todos gordos, aparentemente, presionaron el gatillo y me fui hacia atrás. No quería hacer eso. Quería seguir pegándole. Porque pensé que yo lo iba a matar antes de que él me matara. Pero hice el dash hacia atrás y caí en una de las graciadas bolitas. Pero creo que esta es la bienvenida que siempre podemos esperar de la Mech Prime y de un nuevo juego más algo. Amigos, nos vemos muy pronto. Espero que les haya gustado. Bye. Ok, debo de recordar que siempre estoy haciendo dos intentos contra los jefes en estos videos. Pero bueno, en este momento estamos con Lady Kirsten Sexta. Ahora, este personaje es un poquito interesante. Es una estrella de rock. Recuerden que tenemos que pegarle a un enemigo con nuestra potasia abajo para recargar nuestro ataque básico. Y después, en un breve periodo, podemos disparar y causar un crítico. Este personaje tiene dos talentos negativos. El de abajo no nos importa demasiado. Cuando le pegamos a un enemigo no se van a mover casi. No los podemos hacer retroceder mucho, pero contra jefes no importa mucho. Y tenemos Perfeccionista. Nuestros ataques normales no le van a hacer daño a los enemigos a menos que sea un crítico. O si le pegamos a los enemigos con nuestra patada hacia abajo. Pueden ver, ahí tenemos la barrita. Si disparamos en esa barrita y le pegamos a un enemigo, ese golpe es crítico. Si dejamos que la barrita pase y disparamos normal, no le vamos a hacer daño al jefe. Entonces, es un personaje muy interesante para tener ese talento negativo. Porque podemos hacer algo como esto y hacer siempre daño. Obviamente no es tan fácil hacerlo en la vela contra jefe. Pero yo creo que puede estar decentemente bien porque nada más en la Ciudad de Lagarta, completada, obtuvimos 260.000 de oro. Porque tenemos un bono de 338 de oro extra. Así que obtuvimos un montón de oro y yo estoy feliz con ello. Segundo intento contra la Mech Prime y el último de este video. Y por un tiempo, debo dejar de jugar a roclegación un tiempo para no aburrirme, quemarme, lo que sea. Ok, a la Mech Prime. Siempre serás mi némesis. Ok, boom. No me olvides mencionar las reliquias. A ver, no le voy a hacer daño porque tarda mucho en lanzar mi ataque. Boom. Oh, pensaba que iba a lanzar esas más. Oh, creo que al saltar fue que me logro pegar el jefe. No sé si tengo mi talento. Oh, me debí desperdiciarlo ahí. Porque creo que puedo destruir estas cosas. Ok, no puedo hacer nada ahí más que tratar de atacar, pero en mi ataque no llego a tiempo. Oh, qué mala mía. Como ya se imaginan, no planeaba hacer eso. Estoy atidiendo las cosas. Uh. A ver si puedo hacer un poquito de daño. Estos hacen daño crítico, de hecho. Estamos en el lugar adecuado, pero lamentablemente no lo estamos. Y la Mech apenas ha llegado a su segunda fase y nosotros ya estamos muriendo. Bien hermoso. Obviamente podemos hacer esto. Lamentablemente vienen otros proyectiles que no vamos a poder. Ja, ja, ja. Mech, por favor. Uh, ahí lo tenemos. Segundo intento con la Mech Prime. Um. Ey, nos fue mejor de lo que esperaba. Y a eso me refiero con que... Si quiero hacer toda una partida de todo el castillo con un personaje como el Rockero, puede ser un poquito complicado. Claro que preferiría no tener talentos negativos. Eso nos podría ayudar. Claro que sí. Pero bueno. Necesito subir a Bárbaros, Boxeadores y Bardos. De preferencia porque los tengo a niveles relativamente bajos, menores de 10 y llegan hasta el nivel 19-20 ahorita. Así que es algo en lo que puedo trabajar. Aparte, los dos primeros. Este nos da foco. Que incrementa creo que el daño crítico de nuestras habilidades. Pero los otros dos nos dan vitalidad. Entonces eso es muy bueno. No es foco. Es enfoque, Dios mío. Amigos, espero que les haya gustado ahora sí el video. Y nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!